El único que tiene la autorización ahorita mía, que yo ya se la mandé a YouTube, es Tony Galices Lads y JC Jack, solamente ellos dos, nadie más ¿Ok? Así es de que se los hago saber a todos aquí en público Ya, incluso incluso este año, en Enero 5 va a entrar una modificación de YouTube ¿Ok? Y eso muchas personas no lo saben porque todavía no llegan a los mil suscriptores ¿Ok? Todavía no están monetizados sus canales pero va a entrar una nueva ley de YouTube Así es de que tienen que tener mucho cuidado a las personas que graban, porque YouTube va a cancelar muchos canales y va a empezar a cancelar canales si no están de acuerdo en las monetizaciones de los videos ahí les van a mandar un request como yo a Tony Galices Lads ¿Verdad? Yo le voy a dar permiso de grabar conmigo pero cuando él grave junto conmigo o yo grave junto con él esa monetización va a ser de él y va a ser mía va a ser de los dos le van a dar un 85% a él y el otro 25% me lo van a dar a mí o sea, el beneficiario va a ser él de todas maneras pero él tiene que que no a mí le va a pagar a YouTube a YouTube le va a pagar un porcentaje por el video y si él no monetiza ese video ese video se va a perder si él no acepta la monetización ese video se va a perder entonces por esa razón yo me senté con Tony y yo hablo con él mucho y yo le explico todo eso para que él no se lleve una sorpresa cuando ya monetiza el canal de YouTube no se lleve la sorpresa de que él tiene que compartir ganancias ¿por qué? porque el trabajo es de los dos ¿verdad? el trabajo es de los dos entonces una como yo estoy arriba este automáticamente automáticamente YouTube cobra ok, no yo YouTube cobra un porcentaje por el video y si él no acepta va a perder la monetización de ese video entonces este ya se lo expliqué todo a él y él dijo no está bien estoy de acuerdo ¿por qué razón? porque a Tony Galicias es comprensible y él sabe que eso no le va a afectar mucho su canal sino lo va a ayudar a crecer ok y muchas personas se equivocaron pensaron de que al salir conmigo iban a iban a ganar muchos este muchos puntos si agarraron muchos seguidores pero no no se acordaron de que si él no acepta las reglas de YouTube ahora que se monetice todo y no acepta la persona no acepta las condiciones de YouTube ese video lo va a perder entonces haz de cuenta que no grabó como quien dice nada así es de que esta es una nueva ley en enero entran nuevas leyes esto no es esto no es de nomás yo hago videos con JJK y ya no hay que saber las cosas que suceden hay que saber mucho de YouTube y muchos dicen no es que yo sé yo esto y el otro pero no no es así hay que estudiar demasiado y hay que meterse nosotros como YouTubers tenemos más acceso a muchas cosas que otros no tienen ok tenemos muchos accesos a muchas cosas que otras personas no tienen y YouTube nos avisa a nosotros cualquier cosa como ahorita miren YouTube está conectado porque yo le dije que me estaban este me estaban tocando mi chat ok y yo ahorita YouTube conecta mi chat cada cada cierto tiempo me está enviando un mensaje para saber yo que ellos están aquí en el canal ok y ellos están chequeando todos los chats que están poniendo las personas que están hablando mal o las personas que están poniendo chats YouTube los está clapsurando no salen en el chat ok esa es una la persona que quiere tratar de laquear mi chat o hacerle daño al chat porque ya nos pasó la vez pasada por eso puse un reporte con YouTube ellos están allá no salen no salen no salen Gracias.